Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en la avenida Universidad de Guadalajara 203. Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Con 20.000 watts de potencia. En Internet estamos en www.radio.udg.mx Formamos parte del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos. Pues muy buenas noches, bienvenido. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara. Su programa de radio, Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño. Pues como usted bien sabe, es directora de esta estación de radio en Puerto Vallarta. Le saluda su amiga, la licenciada Edith Sarazúa. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, interesante, profundo y es historias de vida que inspiran. Y están con nosotros la terapeuta en entrenamiento funcional Paula Joya y Enrique Zambrano Flores, mejor conocido como Papay. También tenemos con nosotros a Manuel Martínez que está aquí con nosotros acompañando a Papay. Entonces pues les damos la más cordial bienvenida, no sin agradecer antes a los ingenieros Jorge Cue, Chepe Gómez y Diego Morales en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Le recordamos que los números en el estudio son 22-6-22-33 y 22-6-22-66 o por redes sociales en Facebook en Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM o en Twitter en arroba radio de GPB o en el podcast de esta estación. Y por qué no, pues comenzamos el programa. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos, gracias por invitarnos Edith. Pues muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de expresar un poquito de cómo es cuando sueñas y quieres hacer realidad ese sueño. Y si platícanos Paula, primero Paula Joya. ¿Quién es Paula Joya para la gente que no pues los conoce? Bueno, Paula Joya es una buena hermana, una buena amiga, qué decir, o sea, tengo mucha gente que me conoce y me da mucho gusto, la verdad, saber que hay mucha gente que me aprecia y que aprecio y que estoy siempre para poder ayudar de alguna manera u otra en lo que se me necesita y ahí estoy. Sí, apoyando día a día. Claro que sí, y que sí lo haces porque obviamente también estás involucrada en muchos temas y sobre todo también en apoyar siempre a las mujeres. Es que eso es importantísimo. La importancia de apoyar a la mujer y que sepa que todo lo que se propone lo puede lograr. Que no hay ese ese de no se puede, sí se puede. Así es. Y también tenemos a papá y con nosotros. Papá y bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Déjeme platicarle cómo fue que por casualidad vimos a papá y resulta que yo iba hacia un mandado el día de hace dos días. Sí. Entonces iba caminando y una de mis hermanas me dice, oye, ahí va papá y Manuel. Dije, claro que no, si papá está en su casa ahorita, está convalesciente. No, claro que sí ese. Pues me di en reversa y en plena calle. Le digo, papá, sí, pues sí, papá. Y gracias a él, le dije, papá, nos conceden el honor de tener una entrevista con nosotros. Sí, perfecto. Y aquí estás el día de hoy con Manuel. Gracias. No, sí, muchísimas gracias por esta invitación. Y sí, fíjate que, fíjese que acababa de salir porque ahorita no, no, no estoy saliendo a trabajar. Ya tengo como más del año que no salía. Entonces van como dos o tres veces que salgo, ¿verdad? Y sí, me tocó la suerte ya de encontrármelas. Y pues sí, me siento muy a gusto de que pues ya extrañaba, extrañaba a mis clientes, extrañaba a tanta gente que me empezó a saludar. Y es algo que a mí me llena más que nada, me nutre, me nutre, me da energía, me dan ganas de seguir adelante, de salir adelante con mi problemática de salud que traigo. Pero pues son momentos que le agradezco muchísimo a Dios todo eso. Oye, papá, y también dinos, para la gente que no te conoce, ¿quién es Enrique Zambrano Flores, mejor conocido como papá? Pues más que nada, aparte de ser su amigo, ¿verdad? Este, su servidor, este, de trabajo en la playa, siempre al servicio de todos mis clientes, este, que vendo mis productos de repostería y con muchísimo gusto. O sea, para mí no es ningún trabajo, es porque hago lo que me gusta. Es amor, ¿verdad? La atención a los clientes, la atención a la gente, este, pues es parte de mi vida, es más que nada, es mi vida. Exacto. El convivir, este, el cotorrear, conocer muchísima gente que me conoce y que conozco. Que te aprecia, papá. Que me aprecia y que le da muchísimo gusto, este, verme, saludarme y a mí también, aunque a veces es imposible, ¿verdad?, acordarme de tanta gente, pero, pero sí, a veces sí llego a acordarme, aunque muchos me dicen, no, vine hace 10 años, ¿te acuerdas de mí? No, pues sí. Sí, pues sí, imagínese. No, pues sí. Pues sí, ale, pero de todos modos, o sea, ya, después vengo haciendo memoria, ah, sí, sí, sí. Ya me acuerde. Aunque es rara la vez que me acuerda, pero sí me acuerdo, o sea. No, y con tanta gente, como dices tu papá. Muchísima gente, sí. ¿Ves cuánta gente el día? O sea, la verdad es que sería imposible. Sí, más que nada, en vacaciones, que mucha gente de todos, de todos lados. Los turistas recurrentes, que ya te buscan, que te conocen, entonces, sí. Sí, este, muchísimos, sí, sí, seguidos, sí me acuerdo de ellos, o sea, no muchos, pero. Oye, papá, también, ¿por qué no compartes con nosotros el cómo llegaste a Puerto Vallarta? Porque esa historia es muy bonita también. Sí, pues yo llegué, este, pues yo pienso que, igual que todos, este, buscando nuevas oportunidades de trabajo, este, yo soy de la ciudad de Tepín, Nayarit. Papá, pero te cuento el grito. Cuando tenía 12 años. Ahorita que no sé el grito. Cuando tenía 12 años, yo llegué aquí a Vallarta, este, pues, a buscar trabajo, ¿verdad? A mí, Dios, de los seis años he trabajado, he salido adelante. Pero, este, aquí llegué y empecé a trabajar en el hotel que se llama Posada Vallarta. Sí. Pues, nada más duré como 15 días, lo de la quincena, del 17 de febrero al 4 de marzo, que es mi cumpleaños. Entonces, me habían dicho de una señora que hacía pan, que ocupaba vendedores. Y le digo, no, pues a mí me gusta vender. Valían entonces el pan a peso, valía. Ganaba 20 centavos por cada pan que vendía. Pero, pues, a mí me gustaba el comercio. Sí. Y, pues, desde ahí me fue muy bien ese día que entré a trabajar, a vender. Y dije, no, pues, nada más fui por el piniquito al hotel y ya, yo de aquí soy. Y desde entonces, este, pues, empecé a conocer mucha gente. Empecé, este, a meter más que nada mi forma de vender, mi forma natural de vender, porque es mi forma que me espontánea, ¿verdad? Exacto. De platicar con la gente, de convivir, de, pues, mi sonrisa, mi forma de vender, pues, es lo que realmente soy, lo que realmente siento. Sí. Oye, papay, a ver, el gritito, como decía Manuel. Y ahí, papay. Y están bien buenos todos, también el pan. Bueno, es una forma de vender, es una forma en doble sentido, pero decentemente, o sea, sin faltar al respeto a nadie. Exacto. O sea, de eso se trata, de un humor blanco. Exacto, papay. Sí, porque muchos me cotorrean y me quieren bromear y dije, espérate, que traigo la carta también para con la manga, para contestarte, digo. Sí, pero es una forma de trabajar para mí. Oigan, y ustedes cuando eran niños, los, y también Manuel, a ver, Manuel, ¿cómo llegó Manuel a Vallarta? Porque ya empezamos a escuchar así unos detalles antes, antes de. Manuela, ándale, que la gente te conozca. No, pues ya lo conocí igual en un taller también, este, que él trae, él, su oficio es mecánico. Ah, ok. Verdad, pero este, de ahí cuando, cuando tuve mi primer accidente, a él le tocó cuidarme porque yo era encargado de un centro de rehabilitación. Ok. De ahí de Iztapa. Sí. Verdad, entonces, este, que él estaba haciendo servicio también a él de arreglar los carros. Ah, ok. Entonces, pero lo pusieron a que me cuidara a mí cuando recién me balearon a mí, hace 11 años. Que nos vas a platicar también de esa experiencia tan fuerte que viviste. Y entonces, fue por eso que nos conocimos, empezamos a convivir. Cuando yo entregué mi servicio, ahí en el centro, este, él se vino a ayudarme, a seguirme ayudando. Y ya fue, pues, siguió conmigo y ahora ya no se me quiere despegar. Ya. Oye, Manuel. Sí, nada más que el chelano grita. Oye, Manuel, o la gente te pregunta, ¿y dónde está papá? Lo tengo guardado porque no se me desgaste. Lo que había pasado, se me quería acabar la minita, no se vea mi trabajo. Oigan, oigan, papá y Paola, ¿y ustedes cuando eran niños, qué pensaban? ¿Qué los llevó a determinar que cuando, o se vieron alguna vez que cuando fueran más grandes, iban a estar involucrados con la sociedad, con ayuda a los demás, en tu caso, Paola? Sí, ahorita estaba pensando. O sea, ¿dónde está la semillita? ¿Desde cuándo la tienen? Ahorita estaba pensando en eso, que casi toda la vida en escuelas o en eventos que había de la comunidad, ya sea en la escuela que estuviera, que me metía en la comunidad, tenía esa, o sea, me gustaba, me llenaba ayudar a las personas, ayudarlas de cualquier manera. Y ahora, más que nada, ahorita a mí lo que me motiva es el amor a lo que me gusta hacer. Y de verdad, que es algo que si tú amas lo que te gusta hacer, lo haces con amor. Totalmente. Y eso es la importancia de que se me hace muy importante decirle, por ejemplo, ahorita estoy, soy maestra, y yo trabajo con niños, con niños chiquitos, de 12 años a, de 12 meses a año y medio. Esos bebés, es algo tan mágico trabajar con bebés, primero que nada, desde la importancia de que ellos pasan 8 horas de su vida dentro contigo. Entonces, la responsabilidad que tú tienes con esos bebés de enseñarles y de brindarles el amor hacia el prójimo, desde ahí ya. La forma de, los niños chiquitos practican yoga, desde muy bebés, y se me hace una maravilla trabajar con niños. O sea, desde, desde, entrenamiento funcional y la yoga me llevó a donde estoy ahorita. Y la práctica que hago con los niños, aparte de interactuar con ellos, en clases de dibujo y arte, que me encanta todo eso, o sea, desde muy chiquita, empiezo a ver que entrar los niños en ese tipo de conciencia es que son niños nuevos, son mentes que están, o sea, es nuestro futuro. Esos bebés, si tú, si tú haces trabajo con amor con ellos, ellos van a amar a lo que hagan en el transcurso de sus vidas. Y a los demás. O sea, al prójimo. Sí, claro, claro. Papá, ¿y tú? Sí, pues. Que desde chiquito estuviste trabajando, fuiste un niño trabajador. Sí, incluso, este, pues siempre he, este, trabajado con el público, con la gente de, este, de, en el comercio. Pero sí, dentro de todo eso, yo dije, cuando sea grande, digo, yo quería ser artista, yo quería ser, este, famoso. Me gusta mucho cantar, me gusta mucho la actuación. Compones canciones. Componer canciones. Sí. Mis pensamientos, este, escribirlos. O sea, de una, de una forma así, dije, cuando sea grande, yo quiero ser artista. Quería ser famoso. Nunca pensé que de esta manera, ¿verdad? Oye, papá, la presa del universo, quiero ser famoso, aquí está. Quiero ser famoso. Ah, pues aquí está tu fama, pero por este lado, ah, dije, ah, bueno, pues de una u otra manera me dé a conocer, dije, y hay papá y parada, pues sí, pero este, pero como dice Paola, este, cuando uno hace lo que le gusta, verdad, este, se siente uno lleno, se siente uno completo. Entonces, yo siempre que llego a la playa, llego a respirar vida, para mí, a trabajar, este, que no es ningún trabajo, digo, este, es algo que me nace, me da gusto hacerlo. Bueno, verdad, este, que ya no puedo vivir yo sin ir a la playa, sin convivir. Oye, papá, eso me llevaba muchísimo la atención, de que decías, es que, y nada más pensar, cuando pasaste por esa situación difícil de salud, y que decías, nada más pensar que ya no iba a poder estar en la playa, cerca de respirar ese, la brisa del mar, ver el sol. Sí, incluso cuando llegué a... O sea, te parecía imposible, o sea. Sí, cuando llegué aquí a Vallarta, para mí, Puerto Vallarta es un paraíso. Para mí, Vallarta es algo que nunca, hasta el día de hoy, dejo de admirar, dejo de admirar la belleza que tiene el puerto de la naturaleza. Le agradezco a Dios el haberme puesto en un lugar donde hay aire puro, donde hay gente muy bonita, muy amable, verdad, este, al menos conmigo se han portado de maravilla toda la gente que me conoce. Estoy muy agradecido con todo eso, y este, y ver todo eso, y pensar en ese momento, cuando estaba, dijeran, ya entregando casi cuentas, Dios mío, no es posible que se me acabe todo esto tan bonito, no es posible. Yo, dame otra oportunidad, yo lloraba desesperado de que ya sentía que ya era el final, verdad, entonces, obvio que todo tiene su final, pero dije, no es posible, o sea. Es, es muy rápido, Dios mío, por favor. Sí, es muy rápido, espérate, todavía quiero regresar a la playa. Y estos días que he vuelto a la playa, no, hombre, regreso y, gracias, padre mío, gracias por este día que me diste para regresar, en que sea, o sea, gracias. O sea, es algo que, híjole, pero sí, se siente bien desesperado, ¿no? ¿Cómo no? Hombre, yo lloraba, lloraba, y luego más, un día, que donde quiera empezaron a oír la cumbia del papá, y dije, ay, ya me están dando la despedida, Dios mío, ay, que me agarro chille y chille toda la noche, y como que ya saben que me voy a morir, decía yo, ay, me arrinconé y lloraba, bien desesperado, decía yo, no es posible, ya saben, ¿verdad? Que ya me voy a morir, ya donde quiera se oía la cumbia. Y la cumbia nada más la tocan porque era famosa, porque es bonita y está pegajosa y todo. Sí, sí, exactamente, y decía yo, ay, Dios mío, ya, de seguro, ya, 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 yo, o sea, lo que uno se imagina, pues, esos momentos de desesperación que... Oye, papá, pues, el tiempo se nos ha terminado en este segmento, nos vamos a la primera pausa y regresamos. Ah, claro que sí. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Radio UDG La radio que llevas En la memoria Voces ¿Qué? Elementos Que entretejen la cultura Revista Radial donde combinamos texturas y sonidos con el arte y la ciudad Polifónica Al aire Lunes y viernes en retransmisión Miércoles en vivo desde Puerto Vallarta Conduce Cecilia Fernández Tres de la tarde Tres de la tarde Una escala entre el arte Son Y la creación Polifónica El vector tiene dos fases Es una fase acuática y la etapa adulta que es su fase aérea La etapa en donde más fácil podemos eliminarlo porque no se puede mover del recipiente donde está Es cuando es huevecillo, cuando es larva y cuando es pupa Aplicando la estrategia de lava, tapa, tira y voltea Doctor Juan Salvador García de la Secretaría de Salud Sobre aviso no hay dengue Radio UDG Nuestra vida está llena de personas, momentos y recuerdos que atesoramos Y así haya pasado toda una eternidad Si hubo una canción en ese preciso instante Ella nos traerá de nuevo ese sentimiento que volverá una y otra vez Quiero ayudarte a crear o revivir estos momentos con música increíble Soy Alisa Alcido y te espero en Al Final todos los sábados a las 9 de la mañana por el 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara La radio que llevas Vallarta nos une Regresamos Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une Si nos acaba de sintonizar le decimos que el tema de hoy es historias de vida que inspiran Y está con nosotros la terapeuta en entrenamiento funcional y maestra certificada en yoga gym Paola Joya y Enrique Zambrano Flores mejor conocido como papá Y también está con nosotros Manuel Martínez Que déjeme le digo una cosa que cuando nos vamos a corte Hable y hable y hable como periquito No nos sentamos al aire Ay no, no, yo no, yo no Manuel Nos vas a dar unas palabritas también tú Oye papá ¿Por qué no compartes nosotros esa experiencia tan fuerte que tuviste hace 11 años o 12 años? Hace 11 años, fue un 25 de noviembre fue cuando me balearon ahí para Vistahermosa Allá tenía un terreno, estaba empezando a hacer mi casa Y fue una experiencia muy difícil para mí porque me agarró, dijeran de sorpresa No sabía ni por qué, ni dije qué hice, o sea, me engañonó el tipo y me quiso llevar a mi casa, no sé Yo creo que me quería secuestrar o algo porque traía en la mano una soguilla Como soguilla Que algún psicópata yo pienso, verdad, porque sabía que vivía solo yo Y este, cuando me engañonó, yo venía de la tienda, me engañonó y a fuerza me quería llevar a mi casa Fue cuando yo me traté de defender pues y por sequiamos, me dio un balazo el primero Me aventó otros dos en la espalda, me perforó los dos pulmones y supuestamente ya caí muy muy grave Y me llevaron al regional Este, fue una etapa pues bien difícil y que me dejó muchas preguntas, muchas dudas De qué está pasando, o sea, nunca me había pasado eso Y dije, bueno, a lo mejor digo, algún pan no le gustó, digo, que me hubiera dicho Pero, pero no, no, no supe, hasta la fecha no supe ni por qué ni quién Ni quién era Oye papá, pero también platícanos esa experiencia tan mágica que te sucede en el hospital Sí, fue algo que, híjole, fue algo muy, este, muy impresionante para mí Porque, pues realmente yo llegué muy malo Gravísimo Gravísimo Pero ya está gravísimo Grave, ya me daban dos horas máximo de vida Y este, y porque traía, llegué con 52 de sangre Los dos pulmones perforados Prácticamente ya llegué agonizando Pero gracias a Dios me dio la oportunidad Y fue un sábado para amanecer domingo El domingo a las 6 de la tarde Pues desperté pues de la anestesia y todo lo que me habían puesto Me habían operado con dos sellos de agua Y uno en cada pulmón Y pues me pasaron a camillas El jueves como en la madrugada Para amanecer viernes Bueno, ya eran viernes a las 3 de la mañana Pues yo sentí que me hablaron Yo estaba en la cama, acostado, dormido En terapia intensiva Sí, y ya me, vengo a checarte Y vi a un enfermero Era un doctor enfermero Este, pues sí De barbita color canela Así, este El pelo ondulado Así como rizado Pero también color este Canela, canelado Así Y yo hasta lo bromié Le dije Ay, yo pensé que ya me había muerto Digo, ya estoy viendo a Los Ángeles Y le dio risa Y le hace Ay, le hace Tú no te quita lo bromista Le digo Doctor, le hace Voy a estar bien Le hace Sí, vas a estar bien Le hace Deja inyectarte Le digo Ah, bueno Ya me inyectó Y este Y se fue A las seis de la mañana Ya, este Llegó el enfermero Y ya le hace Le hace Ándale Ya despiértale Le hace Vengo a inyectarte Le digo Otra vez Le digo Me acaban de inyectarle Le hace ¿Quién? Le digo El doctor Uno se llama Emanuel Porque le vi aquí En el café Decía Emanuel ¿Cómo crees? ¿Cómo era? No, pues era así Así Ya le describí La forma que era Le hace No, estás delirándole Le hace Yo soy el que está De guardia aquí contigo Le dije Pues ¿Cómo no? Es que me inyectaron La seno Y llamó al de seguridad Y le hace No, es que no ha pasado nadie Ya sé Yo estoy cuidando Le digo ¿Cómo no? Si vino a inyectarme Pues pasó Pensó que estaba delirando Cuando fueron a checarme A las seis de la tarde Como a las seis de la tarde Del viernes Me sacaron A hacer radiografía De los pulmones Pues dos veces Porque la primera Como que No quedaron convencidos Y me volvieron a llevar Otra vez Y ya me dijo El doctor Le hace No, le hace Me preguntó ¿Cuántos años tienes papá? Y le digo Treinta y siete Tienes muchas ganas De vivir Y se quedaban viendo Un doctor a otro Y veían la radiografía Le hace Pues yo creo Que ya te vamos a dar De alta Porque ya Estás bien Ya No tenía nada Mis pulmones Estaban completos Mi sangre estaba completa Parecía que Nada me había pasado Dije Fue algo Y resulta que El doctor ese Que me había ido a visitar No existía Ahí en el hospital O sea Era como alguien Era como un ser de luz Era como un ser de luz Que me fue Y me inyectó Y te sanó Y me sanó Porque Me hicieron la radiografía Y ya no tenía nada Ya este Fue algo Que híjole Yo Me quedé Dije Lo soñé Y cuando ya Le hablas a tu hermana Y le dices Oye pues ya ven por mí Que porque no tengo nada Y que ya me voy a la casa Le hace ¿Cómo crees? Tú te quieres salir Le hace ¿Cómo crees? Si apenas tienes Ni ocho días Le digo Pues ya me dijo El doctor Que me va de alta Y va mi hermana Y habla con el doctor Le hace Pues no sé Qué pasó Le hace Pero su hermano Ya no tiene nada Maravilloso Su hermano Le hace Ya está completo Como que si nada pasó Un milagro Le dije Le digo Ya ves Te dije Pues a los 15 días Ya andaba vendiendo En la playa ¿Cómo crees? Le hace Muchos doctores Fueron a verme Le hace ¿Cómo es posible? Si No sientes dolor No, nada Como que si nada Me hubiera pasado Qué increíble Y fue algo Este Que muy Muy Este Muy No sé Algo Sorprendente Para mí Y para todos Y que no lo creía Yo tampoco No cabe duda Que me quieren mucho Diosito No cabe duda Oye papá Pero lo que estamos Platicando aquí Antes de comenzar El programa También era el amor Que siente papá Y Paola Y Manuel Y yo Hacia la naturaleza Hacia las estrellas Hacia la energía En lo que coincidimos Paola Porque esto No es un No es casualidad Es Diosidad Esto se dio De esta manera Y que estoy Muy agradecida De estar el día De hoy Contigo En este programa Gracias Porque esto No es casualidad Se llama Diosida Así es Se llama Diosida Sí Qué maravilla Sí es algo Bueno yo creo Mucho también En eso En las energías En Que todo sucede Cuando debe de suceder Ni antes Ni después Exacto Y todo sucede Por algo Siempre Entonces yo Al momento Exactamente Yo incluso Yo nunca uso Reloj Nunca uso El tiempo Yo cuando me voy A vender Me voy Llego a la hora Que tengo que llegar Termino a la hora Que tengo que llegar Si me voy Muy a prisa Que voy No es que va Entre otro vendedor Que la verdad No vendo Sí O sea Lo que Dios Te va a dar Te lo va a dar Y nadie Te lo va a poder quitar Así es Así es Oye papá Pero también Platícanos Cómo ese amor Por ver las estrellas Y tú también Paola Nace Con tu abuela Sí es que Ella era muy Platícanos eso Está interesantísimo Ella se levantaba Diario Como ese Era evangelista Ella de una religión Cristiana Se levantaba mucho A orar Era muy devota De oración Y yo me levantaba Con ella Como me crié con ella A las 3 de la mañana Y a veces No había ni estrellas Cuando se levantaba Ella empezaba a orar Se llenaba el cielo De estrellas Y era algo que a mí Yo me admiraba muchísimo Porque yo Como dormía con ella Pues me levantaba con ella Y ya en lo que ella oraba Me agarraba viendo Las estrellas El universo Y veía Los cometas Cuando pasaban Las estrellas fugaces Y era algo que me llenaba Me gustaba Y hasta la fecha Desde entonces Me ha gustado mucho Ver las estrellas Ver la noche Disfrutar la noche Disfrutar la naturaleza Disfrutar Yo creo que por eso Desde el primer día Que vi Puerto Vallarta Dije Este es mi paraíso Que tengo que vivir aquí O sea sentiste Que era donde tenías que estar Donde tenía que estar Entonces digo Y aquí Si algo Si decidí eso Yo creo mucho De que Dios me puso aquí Y aquí este Digo Porque él si hubiera querido Que yo me fuera a otro lugar Ya hubiera nacido A lo mejor en otro lugar Yo aquí Aquí tengo que trabajar Aquí está Donde él me puso Y tengo que buscar Y gracias a Dios Se encajé Y este Y la verdad Era mi lugar Y si volviera a nacer Yo creo que otra vez Pediría estar aquí Otra vez La verdad Oye papá Y Paola Pero También Cómo despertar Estas sensibilidades En la gente En los más pequeños Por ejemplo Como decías tú Pau El trabajar con los niños Sí pero también Los niños Acuérdate que dice uno Los niños aprenden Con el ejemplo Exacto ¿No? Y muchas veces Muchas veces los papás Que estamos inmersos En tantas cosas Que hacer Que uno dice Estás tan ocupado Entonces no le das Ese tiempo tal vez Para enseñarle al niño Que veas ejemplo Como tu abuelita Te enseñó a ti Exacto A ti igual Paola Yo estoy pensando Con tu mamá Que tu mamá Es una persona dedicada De toda la vida A apoyar a las mujeres La mamá de Paola también Estaba pensando Que ahora Con la experiencia De trabajar con niños Que yo nunca me imaginé Que iba Porque por años Mi mamá De muy chica Me dijo Tú vas a ser maestra Porque yo me inclinaba Mucho a enseñar Y yo decía No, cómo crees No, cómo crees La carrera La empresa De niños Pero es algo Tan maravilloso Porque el hecho De tomar a ellos Y llevarlos Al área de juegos No al área De donde están Los juegos No, al pasto A la naturaleza La forma en que ellos Empiezan a experimentar eso Es la manera Pienso que es más La manera más consciente De interactuar Con la naturaleza Y amar Lo que es Tu entorno Tu entorno Y eso si lo hacen O sea Es difícil Cuando estás muy ocupada Como mamá y todo Yo lo hice mucho Con el que más lo he hecho Es con mi hijo más chico Con él Sí Desde chiquito Muy pegado a la naturaleza Y ahora veo Por qué le gusta tanto Todo lo de las estrellas Y todo Él también Muy pegado a eso ¿Y tu papá? Sí, es algo que Como le digo Que me nace Me nace O sea, siempre No sé Como que Me pongo en contacto Con todos Mis pensamientos Este Como que me hago preguntas Y muchos dicen Este Dios te escucha Y te contesta Pero hay que saberlo escuchar Exacto Hay que saber Cuando te está hablando Hay que saber Y Y me ha dado las respuestas Y la empiezo A desesperarlas Porque Porque ahí hay cosas Que te las diste De una manera Quieren decir de otra O sea ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Entonces digo Bueno, Dios mío ¿Qué me quisiste dar a entender? ¿Qué me quisiste decir? ¿Verdad? Como esta vez Que me puse muy malo Tenía yo el 26% De mi corazón Oye papá El tiempo se nos ha terminado En este segmento Ahorita nos sigues platicando Ah, claro que sí De tu afectación del corazón Por favor Sí, claro Nos vamos a la pausa Y regresamos Porque la visión femenina Nunca falla Volvemos XHU GPB Radio Universidad de Guadalajara En Puerto Vallarta 104.3 FM www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara La radio que llevas Si no quieres quedar peor Que una piedra Mejor no consumas crack O piedra Consumirla Daña tu cerebro Y tu corazón Causando ansiedad Y paranoia Ahora el narco Le añade fentanilo Para engancharte Desde la primera vez Y el fentanilo Mata No te arriesgues Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México Aviso importante En esta temporada Mantengamos nuestras calles limpias Ya que por la basura Se provoca las inundaciones La lluvia arrastra los drenajes Estos desechos Tapándolos Y haciendo imposible La circulación del agua Además de que Mucha de esta basura Termina en ríos Arroyos Y el mar Sin basura Vallarta limpio 104.3 FM México Febrero de 1913 Una facción del ejército Se subleva contra el gobierno Del presidente Madero El general Victoriano Huerta Parece que defiende al presidente Pero juega a favor de los alzados Parece que es el triunfo De los sublevados Victoriano Huerta Se colude con ellos Traicionando a Madero Para usurpar la presidencia Asesinato del presidente Madero Y del vicepresidente Pino Suárez El Instituto Nacional De Estudios Históricos De las Revoluciones De México Presenta Pancho Villa El revolucionario del pueblo Sábados 2 de la tarde Por el 104.3 FM Y que siga la revolución Síguenos en Twitter Arroba Radio UDG Vallarta nos une Regresamos Regresamos a su programa De Radio Vallarta Nos une Si nos acaba de sintonizar Le comento que el tema De hoy es historias De vida que inspiran Y está con nosotros La terapeuta De entrenamiento funcional Paola Joya Quien es también maestra De Maestra certificada De Yoga Gym Y está con nosotros Enrique Zambrano Henry Enrique Zambrano Flores Déjame decirlo correctamente Papay Mejor conocido como Papay Y también Manuel Martínez Oye Papay Nos quedamos en el punto Que estabas compartiendo Con nosotros De que Pues de esta afectación Que tuviste hace Ya hace año y medio Dos años Sí Muy fuerte Muy fuerte Sí, muy fuerte Porque Pues prácticamente ya A consecuencia De ese accidente Que tuve De los pulmones Pues quedé afectado De mi corazón Mi corazón creció Y este Traía yo Este Pues el 22% Ya no más De fuerza De mi corazón Y este Y es lo que le decía De que a veces uno Uno este Yo Yo soy muy observador De De todas las energías Y todo eso Yo no No voy a ni una religión No voy a Pero sí creo en un creador Sí creo en alguien Un ser superior Que me escucha Que me cuida Que me guía Que Y este Y cuando yo le hago Preguntas a él Por eso me gusta mucho En la noche Ver las estrellas Eso porque Como que me comunico Y Y decía yo Que me quisiste Dar a entender Cuando yo traía El 22% No podía caminar Caminaba Dos, tres pasos Y me sofocaba ¿Verdad? Entonces Cuando me desahuciaron Que bajé al 10% Decía yo ¿Por qué puedo caminar? Cuando tengo menos Menos volumen Del corazón O sea ¿Por qué ahora sí puedo caminar? ¿Por qué ahora sí puedo Caminar para ahí Para acá? Digo ¿Qué es lo que quiere decir? Digo Entonces Fue cuando me fuimos A Guadalajara Pero después Después de que ya pasaste Por todo un tratamiento Médico aquí Donde ya te dijeron Básicamente no hay nada Que hacer Que ya no había nada Que hacer Ya me habían desahuciado Ya me querían entubar Y yo decía no No es No me voy a quedar sentado A esperar El otro El otro infarto Que me dé Para caer No Dios mío Algo Algo me Me diste a entender Con el 10% Puedo caminar Y cuando traía más Fuerza en el corazón No podía Que lo que me quisiste Entender Que fuera a buscar ayuda Si, si Como diciendo Te estoy dando la oportunidad Te estoy dando la oportunidad Ve, busca Y así lo tomé yo Y gracias a Dios Le encontré A mí lo que me faltaba Eran unas palabras De aliento Unas palabras De decir Si se puede Si tienes otra oportunidad Oye Y las encontraste Con el doctor No Manuel El día este Que te lo encontraste Y este Me vine Con una emoción Con una Unas ganas De vivir más Todavía De que Los demás Me habían dicho Sabes que ya En tres días Cuatro días Prepárense ya El velorio Y ya todo eso Cuando dije No Como una Dios mío Tú tienes la última palabra Descifré todo esto Que me estaba pasando Tomé lo bueno Y dije Esto Como herramientas Para seguir luchando Oye papá Pero también Platícanos O comparte con nosotros Otra vez Porque nosotros Ya nos compartimos Sí Por favor Cuando estabas En tu segundo infarto Y como estaban Todos los doctores Manuel Tú lo platicaste muy bien Sí Que llegan Y como todos los doctores Así como si fueran Cámara Lenta Se hacen a un lado Y entran Unos doctores ¿Y qué pasó? Que eran supuestamente Los especialistas Ajá ¿Me entiendes? Para checarme Sí Que fue cuando Me inyectaron En el pecho Que yo Estaba impartado Yo no supe Ni qué es lo que había pasado Él como Manuel Como siempre Ha estado conmigo Me ha cuidado Se ha desvelado Cuidándome Y todo eso Y este Cuando me llevan Al seguro Allá se queda conmigo A dormir Allá me está cuidando Día y noche Se vienen a vender Y allá está al tanto Sí Y él se da cuenta Cuando entraron Estos dos doctores Estos dos doctores Me checaron El pecho Me pusieron Una inyección Y salieron Que hasta la energía De la luz Empezó a cambiar ¿Qué es lo que dice Manuel? Porque tú estuviste ahí Manuel ¿Y qué pasó? Platícanos Manuel Ese día En la mañana Ya teníamos Fertillas ahí internados Él ya tenía Como más de un mes Entonces Yo le soy Tengo mucha confianza A un doctor Muy especial Ahí en el regional Y el doctor Ese Nos dio Un pase Para bañarlo Sí Para que se pudiera bañar Porque ahí donde tienen Tienen baño Sí Te puedes bañar Entonces No lo pude bañar En la tarde Porque el pase Era para bañar Pero en la tarde Con el calorcito Sí me entienden No en la noche Entonces yo ese día Llegué como a las Diez y media Creo llegué Terrecito pues Entonces él estaba Desesperado Y quería bañarse Y le dije Páez que ya está Ya está Pero como teníamos El pase Y el pase No lo soltaba Entonces Yo le pregunté A la enfermera Que si se podía bañar No, sí Ya se lo dio El doctor Sí Pues a mí se me hizo raro Entonces lo metí Lo bañé Y ya salimos del baño Pero cuando salimos del baño Como tardamos Un poquito más rato Como de lo normal Que debíamos ver tardado Porque yo me imaginé Que si nos tardamos Algo de ratito Porque para empezar No lo podía bañar Porque este Pues ya no se podía mover Papá y mucho ¿Me entienden? Entonces Por lo bañé Resulta ser que salimos Pero Como estaba el aire acondicionado Ya estaban todos los doctores No, eso este Como que le afectó Un poquito su cuerpo A él Y Y lo bajó Un poquito de su cuerpo De su temperatura corporal Lo empezó a bajarlo Empezó a bajarlo Empezó a bajarlo Pero de estar bien Lo acostamos Sí, pero critícale Cuando entraron los doctores Ah, empezó a bajarlo A bajarlo En eso este Yo le grité a los doctores Que vinieran Y ya vinieron Y se acercaron Pero se llenó Desde la cama Casi todo el pasillo De los doctores A verlo Entonces yo no me quitaba De enfrente De con él Entonces yo me le quedé Viendo los ojos de papá Y dije No, papá Está bien Y ya Pero los ojos Se le empezó Que se estaba viendo Muy lejos Entonces Hágase para allá muchacho Hágase para allá No, como que Es que me voy a hacer para allá Hágase para allá Entonces ya me hice Para un lado Porque se llenó En eso Como que se fue la luz Y se prendió Como estaba yo Viciando Se fue la luz ahí Pero se prendió Como un camioncito adentro Un motor Se prendió Como de un camioncito Pero prendía la luz Como que de películas De esas que se prendía Y se bajaba Y todos le checaban a papá Y trajeron Porque las máquinas No coincidían con él Eran tres monitores Los que papá Tenía conectados A su cuerpo ya Y ni un monitor Coincidía con él Todos los monitores Variaban Entonces Pindieron y trajeron Uno diferente Que al piso también Y eran cuatro aparatos Que tenía papá Y conectados Y ni uno coincidía Entonces el papá Y le hablaban Y nada Y nada Y nada Entonces empezó Y la luz Se iba Se venía Se iba Y se venía Entonces No sé cómo estuvo Entraron dos doctores Más o menos Altitos Morenitos Bien blancos Bien vestidos Hasta eso Siempre andan de blancos Todos los enfermeros Pero entraron Y vi cómo los enfermeros Y los doctores Se hicieron por un lado Y entraron ellos Si me entiende Entonces Y vi cómo le dijo Un vale así Apúrate porque hay muchos Faltan muchos todavía Y bueno Todo medio Me dijo Este ya se nos va a ir este Entonces yo vi Cómo le dijo el doctor Así le puntó la mano Así Le puso así Le torció la mano Y le dijo Aquí pícalo Aquí 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 En eso Yo vi que no tenía nada En la inyección No tenía nada Entonces yo me iba a parar Porque yo estaba atrás Yo estaba hasta atrás Pero yo estaba viendo Entonces Yo vi que no tenía nada Entonces me iba a acercar Hacia con él Pues a ver que le estaba picando Pero vi como que se le estaba yendo Como aire Entonces cuando él le sacó la inyección Papá le hizo así Y dijo Ya la libró Este Este valecito Ya la libró Entonces Vámonos Dijo el otro valecito Entonces Se dieron Se dieron para atrás Y se empezaron Y se empezaron a caminar Como así Como Como Contentos Pero todavía la luz Como que se iba Y se venían los doctores Y los otros doctores Pues seguían Moviéndole los aparatos Y no ya sabían No sabían qué hacer Además ya habían traído El aparato ese Para ponérselo aquí Para 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 Pero es que no coincidía Ni un aparato De los que tenían a él Ni uno Y salieron Salieron los doctores Y cuando se les dejó De ver El Digamos El pie Del último doctor Del cuarto Llegó la luz Completamente Entonces Pues llegó la luz Y los doctores En eso Espérate Espérate Creo que ya regresó Dijo Un doctor Dijo Ya regresó Ya regresó Pero No coincidían Tomó No coincidieron Y hasta la fecha Este No coincidieron Los monitores Con papá Ni un monitor Son tres monitores Que tenía papá Y conectados Y ni un monitor Concibía Este Le pusieron Un brazalete Aquí Y Y No coincidía Hasta que no trajeron Otro aparato Ellos Entonces De los aparatos Que ya tenía papá Porque le quitaron Los monitores Porque decían Que no jalaban Los monitores Si me entienden Porque no coincidían Con él Entonces Porque papá Marcaba una lectura Y el monitor Le marcaba otra Por decir Este En eso ya salió Un doctor En eso estaba Un hermano De él Que se llama Miguel Este Vega Estábamos ahí Y estaba Pues aguitado Y yo también Por lo que le pasó Porque se nos hizo raro Porque estaba bien En esos minutos Estaba bien De un minuto a otro Entonces Entonces Se acercó Un valecito Un doctor Un enfermero No sé qué sea Este Y dijo Que lo que Teníamos que entubar Entonces yo le dije No es que no lo vas a entubar Le dije Una porque Pues no está La que autoriza Que es su hermana Este Tiene una hermana Este Que está Pues se llama Lorena Es de él Y yo Todo lo que pasa Pues su hermana Lógicamente Está diciendo Hace pan Y eso Y ayudábamos A papá Y con los gastos Si me entienden Entonces Pues ella se cansa Pues ella se quedaba Allá Y yo me venía A cuidar papá Y así andábamos Nos turnábamos Este Yo le hablé Pues lo que pasaba Con papá Y pero Yo de antemano Yo decía Que no le entubáramos Porque ¿Cómo se llama El doctor Meléndez Valadez Sí El doctor Valadez No Meléndez 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 El doctor Meléndez Este Yo le tengo mucha confianza Y yo les decía Que no Que nos íbamos a esperar Hasta que llegaran En la mañana Y todo más Ya papá Ya había regresado Dije No es que yo voy a esperar Lo que él diga Dije Porque Ese doctor Lo he sacado hasta De la cafetería De tan su hora De desayuno Y me lo he traído De con Todo y la torti Y ese doctor Hace cuenta Que ya Porque van como Cinco o seis veces Que papá Ya ha estado Ya casi casi Y el doctor Lo vuelve a levantar Porque ahorita Ahorita ya Este Pues Incluso no Nadie me lo cree Nadie Ni yo me la creo Que Que esté reaccionando A mi grupo De esta manera Porque De estar tirado De estar así Desahuciado Desahuciado Siento Yo como a veces Me pregunta él Así ¿Cómo te sientes? Le digo Bien ¿Y no te sientes sofocado? No O mi hermana Se me queda viendo así O ¿Cómo te sientes? ¿No te has dado dolor? ¿No te has dado? Le digo No Bien Bien O sea Y yo me siento Como que si no tuviera nada Es que mucha gente Piensa que Que tiene oxígeno puesto Él no usa oxígeno Bueno ahorita Porque si tú Estás muy delicado Sí Pero No más Ni cuando está en el regional Bueno le ponen la mascarilla Pero muy Se la quitamos Porque no Bueno Hace como tres años Sí Sí usó mucho oxígeno Pero año y medio Para acá No Y tenemos una persona Y tenemos una persona Y Dios mío Por favor Por favor Porque si se sabe Volvemos Volvemos Radio UDG La radio que llevas En la memoria Cuando el boticario Se cansó Decidió no preparar más menjurges Con esencias herbales y químicos Puso atención a su corazón Y comenzó a ordenar palabras Para contar historias que remediaran los males De sus pacientes Y así nació La botica de los cuentos Vía de administración Oral Dosis Todos los sábados A la una y media de la tarde Historias que remedian el tedio La botica de los cuentos Cuando cuentas cuentos Cuenta cuantos cuentos cuentos Cuenta cuantos cuentos cuentos Que no te pique El vector tiene dos fases Es una fase acuática Y la etapa adulta Que es su fase aérea La etapa en donde más fácil Podemos eliminarlo Porque no se puede mover Del recipiente donde está Es cuando es huevecillo Cuando es larva Y cuando es pupa Aplicando la estrategia De lava, tapa, tira y voltea Doctor Juan Salvador García De la Secretaría de Salud Sobre aviso No hay dengue Radio UDG Nuestra vida está llena de personas Momentos Y recuerdos Que atesoramos Y así haya pasado Toda una eternidad Si hubo una canción En ese preciso instante Ella nos traerá de nuevo Ese sentimiento Que volverá una Y otra vez Quiero ayudarte A crear O revivir estos momentos Con música increíble Soy Alisa Alcido Y te espero en Al final Todos los sábados A las 9 de la mañana Por el 104.3 Radio Universidad de Guadalajara La radio que llevas Bayarta nos une Regresamos Regresamos a su programa De radio Bayarta Nos une Si nos acaba de sintonizar Le comento Que el tema de hoy Es historias de vida Que inspiran Y están compartiendo Con nosotros Paola Joya Quien es terapeuta En entrenamiento funcional Y maestra certificada En Yoga Gym Y también Enrique Zambrano Flores Mejor conocido Como Papay Y también Manuel Martínez Que están aquí con nosotros Chicos Nos quedan escasos Siete minutos Ocho minutos Entonces Gracias Gracias por compartir Su experiencia Papay Nos encanta Tenerte aquí Nos encanta Que estés transformando A toda la gente Que te conoce Y que te rodea Papay Muchísimas gracias Gracias por la invitación Tu experiencia de vida Y este Si Pues más que nada Agradecerles A toda la gente Todo ese cariño Que me han dado Incondicionalmente Todas las veces Las oraciones Habían puesto oraciones Este Cuando me encuentro mal Lo de salud Se los agradezco Infinitamente La verdad Este Y Y Lo único que me resta Decirles Es que siempre hay que pelear Siempre hay que luchar Hasta el último instante Dijeras morir en la raya Yo digo Yo voy a morir Diciendo Ay papay Porque Porque no tan fácil Me voy a rajar Dijeras No Si claro Exacto El chiste es disfrutar Y a cada momento Cada instante Verlas Sacar Lo bueno De lo negativo De todo lo malo Que hay que Buscar Buscar lo bueno Y quedarse con lo bueno Nada más De que las cosas Van a pasar Porque tienen que pasar Aceptarlas Nada más Aceptar lo que venga Y tratar de aprender Que nos dejen un aprendizaje Claro que si Y antes de irnos Me gustaría que nos dijeran Que es lo que ustedes piensan Cuando abren los ojos En la mañana Eternamente Un agradecimiento A mi poder superior Al aire Al frío Se está haciendo frío Al calorcito Que ese momento Es el que más disfruto Uno Porque me dio la oportunidad De volver a ver De volver a sentir Su amor Con el Con todo lo que me rodea Ay que bonita Y tú Paula Yo también Me levanto pensando Y diciendo Gracias señor Por otro día Y A dar amor Al prójimo Y a todos los que Se te mueven Enfrente Para ayudar Es eso Yo pienso que Es una cadena De ayuda Todo esto Claro que si Tu Manuel No pues yo Lo primero que hago Es tocar al papá Y a ver si Es que me dicen Que Él puede que Ya me despierte Es que me dicen Que ya no me puede Que despierte Y quede dormido Entonces digo Y que yo me despierte Y te de papá Llegan en el otro lado Y yo lo primero que hago Los tengo que a ver Si está despierto O está dormido Oye Manuel Pero déjame decirte Que Todos los días Alrededor del mundo Más de 8 millones De personas No despiertan Uno se va a dormir Y no sabe Qué es lo que puede pasar Entonces si es un regalo De Dios Y de la vida El tener la oportunidad De despertar Un día más Un día más Vamos a seguir El sentir todo Es algo maravilloso La verdad Y más cuando estás Al lado de las personas Que quieres Ay sí Y en el lugar Que amas En el lugar que amas En el lugar que Oye papá Ay bueno Antes de irnos Quedan Sí Cuatro minutos Este Pero antes de irnos Papá Y también me enseñaste Unas fotos Que me impresionaron Dios mío Pau Si uno están Fuera de serie Increíbles Son cosas Que se me manifiestan En las nubes En el cielo Como que estoy Estoy adentro En mi casa Y como que me llama La atención Y salgo Salgo y volteo a ver Y digo hay algo Hay algo Y empiezo a tomar fotos Y aparecen Pero me quedé impresionada Como esta foto Nos enseñó una fotografía ¿No te escuchas? Sí Que sacó hacia las nubes Pero cuando uno hace Un poquito de suma Las nubes Se ve Un castillo Un castillo Es como una ciudad Una ciudad celestial Es como una ciudad Sí Porque se llama ¿Cómo se llama papá? Ahí aparece un nombre De Acacora Acacor Que es una ciudad De los dioses Una ciudad antigua De los dioses Hay una historia En internet de eso Ya esta ciudad Yo ya la había visto En otro momento Sí Pero no tuve la oportunidad De tomarle fotografía ¿Verdad? He tomado Este Ángeles Este En el cielo He tomado Siempre Siempre se me ha dado Eso De La energía Como que me dan mensajes Por ese lado Yo también he visto Muchas cosas Muy bonitas Y no nada más yo También amigos míos Amigas mías Mis hermanas Mis sobrinos Bueno Sí Y es bonito Cuando convives Y platicas esta historia Con alguien Que comparte Tus mismas ideales Tus mismas ideas Y entonces dices Estás en lo cierto Claro que sí Así es La energía se junta Claro que sí Antes de irnos Por favor Denos sus datos Donde los puede localizar Los radioescuchas Porque usted quiere hacer Un pedido también De pies O de panes También los haces Papá ¿Ya ha pedido? Sí, claro que sí Al teléfono 322-322-287-50 ¿Verdad? O en tu Facebook O en el Facebook Como Henry Enrique Estoy conmigo Como mi nombre Henry Enrique Zambrano O en Playa Boca de Tomates ¿Verdad? Y en el 322-100-245-87-85-70 A ver otra vez 322-245-87-222-245-85-70 Este es el de mi hermana Es la que me ayudó A hacer el pan Muy bien Y el otro es el mío Perfecto Entonces en cualquiera De los dos teléfonos Pueden hacer sus pedidos Nada más Uno, dos, tres días antes Uno, dos días antes Y al domicilio que sea Se los llevamos Calientitos Recién hechos A ver el gritito Papá Y ay papá Y del sabor que gusten Si no lo sabemos Lo inventamos Muy bien Bravo Oye Pau A ver tus teléfonos Y datos Por favor Si alguien se quiere contactar contigo Ok Mi teléfono es 207-205-3408 Y tengo la página Que es Paola Jean Ajá Ahí en Facebook Y ahí siempre tengo Lo que son Este Rutinas Para Introducción de Meditación y yoga Y que se va a actualizar pronto Para que estén ahí Perfecto Muy bien Pues muchísimas gracias Gracias por hacer la diferencia Gracias por esa Fuerza Enseñanza Por esa transmisión De energía Que nos han dado El día de hoy Y mire Si usted Tenía Pensado que tenía problemas Ya se da cuenta Que no tiene ningún problema Después de escuchar Estas experiencias de vida Sí papá Y gracias Paola Gracias 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 Manuel Gracias a todos Y pues muy buenas noches Radio Escuchas No nos resta más Que dar las gracias Invitarlo a que esté con nosotros La próxima semana Vamos a tener algún otro programa Vamos a tener algún otro programa También que vamos a hacerlo Con mucho amor Como siempre Como todo lo que hacemos Y pues muchas gracias Y buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Gracias a todos Gracias Primera llamada Están bien buenos todos Ay papá Ay ¡Hérea! No prende esta madre ¡Hay que repujarlo! Con un cuerpazo Y un pocerrón Con ese estilo Que le quedó Llega a la playa Muy picarol Encharolado Es lo mejor Trae unos panes También trae pay Varias sabores Pa'l paladar Ay papá Primera llamada Ya llegó Segunda llamada Ya está aquí Váyanse forrando Dos en dos No se me amontonen Por favor Trae de banana Para tu hermana También de coco Para que loco Y el de la piña Para la niña También de elote Pa'l palo cerote Ahí viene el papa Y vendiendo ya su pan Qué rico está su pan Y lo tienes que probar Ahí viene el papa Y vendiendo ya su pan Qué rico está su pan Y lo tienes que probar ¿Quieres pan? ¿Quieres pan? ¿O quieres al papa? Probalo te va a gustar Ven a Vallarta A cotorrear Aquí en la boca Lo encontrarás Trae una vibra A todo dar Y su alegría Ahí viene el papa Ahí viene el papa Y vendiendo ya su pan Qué rico está su pan Y lo tienes que probar Ahí viene el papa Y vendiendo ya su pan Qué rico está su pan Y lo tienes que probar En la compra En la compra En la compra de tres Y se volví En el tránsito Aproveche Vallarta nos une Un programa desde la visión femenina Donde encontrarás información de temas turísticos Derechos humanos Política Temas sociales Violencia intrafamiliar Cultura Finanzas Y mucho más Vallarta nos une Próximo miércoles a las 19 horas Te esperamos en esta misma frecuencia Hasta la próxima Somos XHUG BB